¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es día de amigos y fútbol. Aquí estamos con Raúl Sarmiento, César Martínez, Paco Arredondo, Alonso Cabral. La selección mexicana juega en Holanda y vamos a analizar un poco todo este partido. Raúl Sarmiento, como siempre, la pelota está en el fondo. Ya le hemos ganado a Alemania y a Holanda. Ahora sí, que nos echen a Brasil y Argentina en fila. ¿Qué pasó, Toño? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a todos los amigos que nos siguen en las diferentes plataformas de este programa, así como a Paco Arredondo, a César Martínez y claro también a este buen amigo que es Alonso Cabral. Saludándolos con el gusto. Pues sí, la verdad, la verdad, Toño, me lo van a, a lo mejor no me lo creen porque hubo gente como el señor anterior director técnico de la selección mexicana que decía que nos iban a enseñar a jugar partidos importantes, pero a Brasil, Argentina, Alemania, Holanda, a muchos países les hemos ganado hace tiempo y ahora también les podemos ganar. O sea, se logra un buen resultado, se hace un buen partido. A mí me gusta, me deja contento. La verdad, muy contento. Me gusta mucho que gane mi selección. Pero tampoco tiro las campanas al vuelo, tampoco digo que ya estamos listos para hacer un extraordinario mundial. Calma, se ganó, se ganó bien, se gana una selección importante en el mundo y nada más, así lo dejo. Me quedo contento, quedo bien. Ojalá se logren más resultados. Hay que ver ahora qué selección, qué equipo pone contra Argelia. La próxima semana tengo interés. Yo soy de los que criticó mucho las rotaciones, pero las rotaciones en competencia. Entiendo que si contra Argelia pone un cuadro diferente, pues me parecería normal incluso para el desarrollo del equipo y el desarrollo físico de algunos jugadores que no están teniendo tanta actividad y que no tiene caso quemarlos físicamente para sus clubes. Entonces, espero sí varios cambios en la selección mexicana y espero otro buen resultado. ¿Por qué no? Saludos compañeros y amigos. Venga, saludo. Hola, primero que nada, saludos para todos. Miren, aquí en este grupo de amigos el único Millennial es Cabral Alonso. Pero el resto ya habremos visto a lo largo del tiempo, a lo largo de los años más recientes, pues muchas victorias como esta del equipo mexicano, en donde se va a una cancha complicada y el equipo tiene buena cara y ofrece un buen fútbol y tiene un buen resultado. Ayer discutíamos y fuerte con el señor Sarmiento al respecto y yo decía que lo importante de esto es que finalmente es el inicio de un proceso de preparación que tuvo un parón importante a consecuencia de la pandemia, pero un inicio que debe culminar con aprender a obtener la capacidad colectiva e individual de ganar los partidos importantes, los grandes partidos, esos en donde México se ha quedado corto. Hablo en particular de Copas del Mundo, que es la máxima referencia que se tiene y entonces sí entender que se ha dado un paso adelante. Ayer, por supuesto, que me deja contento la selección. Me parece que hay que ser muy necio para no aceptar que el equipo de Martino tuvo una muy buena exhibición tanto en lo colectivo como en lo individual. También reconozco que Holanda me queda de ver como selección, pero ese es problema de Holanda que creo yo que puede sufrir en las eliminatorias. Pero, insisto, lo importante es de cara a la gran competencia, al gran examen de cada cuatro años que es el Mundial, es importante ya en algún momento de nuestras vidas ganar el partido importante. ¿Cómo se hace? Con la preparación con base en esta clase de partidos en donde, insisto, el equipo muestra que está para competir, ¿no? De cara a un año que tiene eliminatoria, que tiene Copa Oro, que tiene el invento este de la Liga de las Naciones y de cara al 2022 en donde se viene la Copa del Mundo. Saludos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? César, Paco, Toño, Raúl, un abrazote. Espero que cambie el humor, que te pongas de mejor humor, que ya no te enojes, que estés tranquilo. Acaba de mencionar que está de muy buen humor, Amilcar. ¿Por qué mencionas que está de malas? No entiendo. Perdón, está bien. Perdón, César. Perdón. Te ofrezco una disculpa, Raúl. No me vayas a pasar con tus seis hermanos. Y bueno, pues mandarte un abrazo a todos los amigos que nos acompañan en el programa. Sí, por supuesto que quedé muy contento con todo lo que hizo ayer la selección. Hay que recordar que falla un par de oportunidades muy claras. Raúl Jiménez, que el Tecatito tiene un mano a mano también, que debió haber tenido un gol. O sea, México ganó 1-0 ayer con un penalti polémico. Ya estamos platicando si para ustedes fue o no fue. Pero en general México es mejor equipo que Holanda. Y evidentemente ganarle a Holanda a Países Bajos, como quieran decirle ustedes, es de llamar la atención. Y hacerlo con esa claridad es, por supuesto, destacado. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Me podrías explicar de dónde? Perdón, como tú eres el Milenia, como bien decía César. ¿De dónde sale todo esto de que Países Bajos, Holanda... El nombre oficial es Países Bajos, Raúl? A mi edad esto no me... Es que hace... Me parece que hace seis meses, hace menos de un año, cambiaron ya el nombre oficialmente. Ya es Países Bajos. Oficialmente ya es Países Bajos. Entonces, por eso... Ese... Y antes, o sea, siempre ha sido como llamarle Estados Unidos de México. El nombre más conocido era Holanda. Pero ya de manera oficial... Entiendo que Países Bajos está integrado por varias regiones. Una de las regiones, la del norte, donde está Ámsterdam, se llama Holanda. Pero el conglomerado de regiones ya, tiene como nombre oficial Países Bajos. Sí, exacto. Sí, 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 por eso. Pero bueno, todos sabemos... ¿Puedo seguir diciendo Holanda? Yo como viejito, no tengo ningún problema. También toca. Ahora como que los jóvenes están así... Como le puedo seguir diciendo DF a la Ciudad de México, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo, exactamente. No pasa nada, ¿verdad? Nada. Es como cualquier cuento de hadas, Sarmiento. No pasa nada. Adelante. Puedes decirle... Bueno... Sigue hablando de fútbol, Amilcar, por favor. Pero ya nos estamos yendo a cuentos y a fantasías. Pero bueno... La verdad es que México nos deja con muy buen sabor de boca. Hay jugadores a los que se les pide más, se les exige más. Caso de Rodolfo Pizarro. Caso de Héctor Herrera. Pero Héctor Herrera sabemos que no ha jugado casi nada en estos últimos meses. De Pizarro sí podríamos discutir un poco si está en buen ritmo o no. El tema este... Pues que es muy discutible el tema de la MLS. Si les da ritmo de competencia a los jugadores al mismo nivel que en otras ligas y cosas... Para mí está un poquito bajo de ritmo Pizarro. Y destacar al Tecatito, ¿no? El Tecatito está jugando de una manera extraordinaria. Y en lo que mencionabas de las rotaciones, Raúl, yo de entrada creo que debería jugar Cota. Si le quitaste a León a su portero, bueno, pues debería de jugar como titular por lo menos uno de los dos partidos, creo, de entrada eso. Y sí, también espero verlo contra un muy buen equipo como es el de Argelia. Nada más con Reyyan Marés, que es un jugadorazo. A quien, la verdad, es un muy buen sinodal. Mira, criticamos, generalmente criticamos a la Federación por los rivales a los que enfrenta México. Bueno, pues ahora hay que felicitarlos, ¿no? Porque en esta fecha FIFA, Holanda y Argelia, la verdad es que son muy buenos rivales. Paco, ¿cómo estás? Volverán en noviembre, volverán en noviembre allá a Europa. Y eso nos puede hablar Paco. ¿Cómo están? ¿Cómo están Raúl, Alonso, Toño, César, amigos? Un placer saludarles. Sí, es parte de la planeación que tiene la selección mexicana, la federación, de cerrar el año con dos partidos más en el viejo continente. Se están buscando unos rivales. Hace un par de semanas hablábamos que Nueva Zelanda es descartada como una posibilidad, de acuerdo a lo que habíamos platicado con John DeLuisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. A mí el partido de ayer me gustó, me deja un buen sabor de boca y va apegado a lo que pretende la Federación Mexicana de Fútbol. ¿A qué me refiero? Están ellos, sí, planeando lo que debe ser la eliminatoria para el 2022, pero también están buscando dar ese cambio generacional y comenzar el armado de la selección que se pretende presentar para la Copa del Mundo del 2026, la Copa del Mundo que va compartida con Estados Unidos, Canadá y México. Ese es el proyecto a largo plazo de la selección mexicana. Lo tiene hoy en sus manos Gerardo Tata Martino. Si él lo continuará, dependería mucho de lo que presente o lo que haga de aquí dentro de la eliminatoria. Obviamente se califica al Mundial de Qatar. Pero el proyecto, ¿qué podemos decir o lo podemos señalar como la raíz de lo que realmente pretende la Federación Mexicana de Fútbol de cara a lo que será el Mundial de 2026? A mí me gustó, me gustó lo que vi de la selección entendiendo el contexto general del partido. O sea, se le gana un buen rival definitivamente que quizá no mostró ni a todas las figuras ni toda la intensidad, pero tampoco quiere decir que por eso haya sido un flan, ni que le hayan puesto las cosas fáciles a México. Pero más que el resultado, me quedo con el desempeño, me quedo con lo que hace individualmente el Tecatito Corona como un jugador que destaca, que la verdad se hace notar, que muestra un descaro, que muestra ser un jugador diferente. Pero sobre todo me quedo, yo siempre he pensado que los equipos reflejan la personalidad de su entrenador, no solo sus ideas tácticas. Y creo que la selección mexicana juega, juega simple, juega sin zona 14, zona 21, zona 28. O sea, juega fútbol básico, sin que lo básico sea minimizarlo, sino no le pone complicaciones de más. Y esto creo que el jugador lo agradece. O sea, cuando un jugador sale con 78 instrucciones en la mente, pues lo menos que puede hacer es desplegar el fútbol que trae en las piernas. Y me parece que la selección de Martino juega así. O sea, eso a mí me agrada mucho porque veo un fútbol básico, insisto, sin que lo básico sea peyorativo, al contrario, sino como algo simple, como debe ser el fútbol, sin ponerle tantos rebusques ni tantos recovecos. Y eso la verdad me agrada y creo que nos va a dar muchas satisfacciones. De ahí a que seamos campeones del mundo. Bueno, eso es otro asunto que no depende de Martino, pero sí creo que veremos una selección que nos va a entretener, que nos va a ilusionar y que va a lograr quizá un poco más cosas de las logradas hasta antes de esta etapa. Me gustó como lo dices, Antonio, tienes razón, de aquí a pensar lo que va a ser el mundial. Pues vamos paso por paso, ¿no? Y ojalá llegue con una buena preparación. Por eso esto del plan... ¿Cómo dijiste, Paco? ¿Qué era el plan de la... ¿Qué? ¿El 2026? No, perdón, la palabra... ¿El 2026? ¿El plan integral o cómo generaciona? ¿Cómo? No, no, es un cambio generacional que busca dar. Ah, el cambio generacional. Mándales un fax a mi parte. Ah, no, fax ya no se usa, ¿verdad? Un fax, ¿qué es? En Barcelona, sí. Fax, mándale un burofax. Palomas Mensajeras, si quieres. No, mándales un burofax, es lo que quería decir. Como Messi, para estar al día, un burofax. Y diles de mi parte, que los cambios generacionales se dan solitos. No tienen que hacer... Qué bueno que hagan planes, qué bueno que tengan un desarrollo, una ruta crítica rumbo al mundial que se va a desarrollar en México, Estados Unidos y Canadá, perfecto. Pero los cambios generacionales en los equipos de fútbol se dan solitos. O sea, esto no es porque vamos a planear y vamos a ir metiendo y vamos a ir haciendo... No, no, no. Es en base al surgimiento de futbolistas, en base al trabajo día a día de los clubes, en base al trabajo de fuerzas básicas de los clubes, que tienen que ir mejorando y que han mejorado, afortunadamente. Ayer veíamos un equipo con gente formada en Monterrey, por ejemplo, con gente formada en Pumas, con gente formada en América, etcétera, Pachuca, que han mejorado mucho en estos aspectos. Entonces, diles que... Ponles en el burofax para estar... Que ahí es donde hay que voltear, que hay que hacer mejores trabajos para que surjan jugadores y podamos ir cambiando las caras de la selección. Pero eso de que me digan, estamos planeando un car... Eso es vil humo, señor Sarmiento. Eso es meter humo, exacto. Yo estoy de acuerdo. Yo solamente... Muy buena frase. Eso es meter humo. Bien dicho. Raúl, parece que te comiste una manzana envenenada, Raúl. A ver, a ver, yo estoy de acuerdo. Yo solamente lo que vengo a plantearles aquí es lo que he investigado, lo que me han comentado y cuál es el objetivo. No, ya se, ya se frisió el viejo. ¿Qué es humo? Claro, ¿qué es humo? Ok, bueno. Partiendo de esa base, vamos a platicar de cara a la preparación rumbo al 2021, ¿no? Donde hay eliminatorias y ya dejamos el 22, el 23, el 24, el 25 y el 26. Primero es el Mundial de Qatar. Primero es el Mundial de Qatar. Primero es la Copa Oro. Primero son las eliminatorias. Las eliminatorias, la Copa Oro. Es esta generación, no es la próxima. Y antes, el Prolímpico para ganarse un lugar para Japón. En fin, entonces vamos paso por paso. Y vamos a coincidir todos en que en la selección, en este momento está en buenas manos, ¿no? Con Gerardo Martino, que sigue emitiendo mensajes positivos de cara al trabajo en cancha y de cara a los medios y de cara a la gente en términos generales. ¿Estamos? Ok. Luego, contra Holanda, previo al Mundial de Brasil 2014, yo vi un Carlos Vela esplendoroso despedazar a la selección de Holanda y ganar aquel partido de aquella selección visitante de Miguel Herrera. Rumbo al Mundial de Rusia 2018, yo vi al Chucky Lozano con una gran exhibición desde la selección de Bélgica. En ese momento, la uno o la dos del mundo, según el ranking de FIFA. Hoy, estoy hoy, bueno, ayer, vi a José de Jesús Corona. Es decir, esto es cíclico. Esto es una situación que afortunadamente está ya englobándose dentro de la normalidad. ¿Dónde es donde hay que atacar? ¿Qué normalidad hay que atacar? Es el hecho de quedarnos en ciertas instancias, en determinados torneos, en determinadas competencias. Es a donde debe de apuntar Gerardo Martino antes del 2026 en México, y es que Dios nos da vida para entonces. Antes es un trabajo, insisto, que dé como resultado una eliminatoria en donde México la transcurra sin grandes complicaciones o sin complicaciones de más, porque complicaciones siempre va a haber. Y, por supuesto, una Copa del Mundo que nos ofrezca ese paso adelante. De ahí, en fuera, vamos a seguir yendo a Europa periódicamente a dar esta clase de golpes, porque el fútbol mexicano, per se, tiene calidad y el futbolista mexicano, per se, es muy capaz. Tan es cíclica... ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Gracias, Rebo. Tan es cíclica que hace un año, un año estábamos pidiendo fuera al Tecatito Corona, nadie lo quería, le estábamos diciendo que no regrese, que se vaya, si no quiere venir a la selección no lo necesitamos. ¿Se acuerdan todo, no? Todo el showcito que hubo, todo el showcito que hubo con el tobillo y que el Porto y que si se rehabilitaba acá y que no se estaba rehabilitando y jugó a la semana de que se quedó... Yo quiero decir algo, Amilcar, hace un año, o hace dos, o dentro de un año diría lo mismo, que quiera venir a la selección, quien quiera venir, punto. O sea, hay que pensar, hay que pensar en el momento, no se puede pensar tan, menos a seis años todavía, hay que pensar en el momento que eso, hace un año todos estamos... y hoy estamos diciendo que es el mejor jugador de México. Desde mi punto de vista... Yo lo único que le diría a César, con quien estoy hoy totalmente de acuerdo, que es el... Ah, te aclaro una cosa, no es contra ti, Paco, es que, o sea, tú das la información y te lo agradecemos, o sea, no es nada en contra tuya, al contrario, gracias, pero hay veces en que queremos vender humo de una manera y no eres tú, sino nuestros federativos. Se te pusieron tus ojitos así, mira, caídos, caídos. Sí, me preocupas. Ya estoy así, güey. Me preocupas, me preocupas. Este, yo lo que no estoy de acuerdo es, este... No, no es que no esté de acuerdo. A lo mejor, este... Mi léxico no es el adecuado para encontrar a per se las frases correctas para explicar. Qué arba. Este, pues es que estoy a la altura de mi compañero y amigo. Bueno, estoy tratando de ponerme. Este... Ay, Dios mío. Ahí estás con un personaje de cuento, Raúl. Sí, ayer, ayer me agradezco a la compañía de teatro, a la compañía de teatro que me hizo el favor de invitarme a hacer una entrevista con Blacanieves. Es por eso las bromas del señor Cabral. Yo sí la vi, Raúl, yo sí la vi. Que la vio y se... No, a la verdad me gustó, me divirtió, me divirtió mucho. La verdad es que yo sí la vi. Muy cómica, muy agradable. La van a... La voy a pasar inclusive en el canal de YouTube, la pelota en el fondo, para que ahí vean algo. Bueno, a lo que voy es, tiene razón César, hay que... El objetivo es ese, el famoso quinto partido, ese es el objetivo. Pero por lo pronto vamos, digo, hasta que no llegue ese momento, sabremos. Y si volvemos a fracasar en ese momento, pues volveremos a tener que empezar. O sea, esa es una realidad. O sea, lo que no podemos hacer ahorita es hacer de menos lo que se está haciendo en este momento y ya cerraron la puerta del garaje. Ahí estoy, yo dije, Dios. No podemos adelantarnos a lo que va a ser el Mundial de Qatar. No, no. Mucho menos al del 26. Hay que ir poco a poco y que esta selección se vaya preparando bien como parece que se está haciendo. Entonces, ya llegará el momento de que lleguemos al Mundial, donde no llegar será un fracaso terrible y un paso, un retroceso increíble. Entonces, llegar y ahí ya, con toda la preparación, con todo lo que se hace, exigir ese quinto partido y si no decirle a Martino, tú también fracasaste y fuiste igual que los últimos y ponle el nombre que quieras a todos los que hemos llegado, con todos los técnicos que hemos llegado, que han hecho un muy buen proceso. Por eso me molestaba yo tanto con el míster colombiano que nos decía, es que los voy a enseñar a jugar esos partidos. No, 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 con la Puente, con la Volpe, con este, con los partidos muy importantes. Revisitante. Ganamos los partidos de preparación y ganamos la Copa Oro y ganamos lo que ustedes quieran. Ahora, tiene que llegar el momento de la verdad, como llegó un campeonato juvenil, como llegó otro campeonato juvenil, como llegó una medalla de oro. El siguiente paso de la selección es ese. Llegar al Mundial bien preparado y será el juicio para Martino. ¿Están de acuerdo en que triunfos como el de ayer, aunque haya sido un partido amistoso, pero te va acercando más ese objetivo? Hay que poner en la medida, la medida de lo que mencionaba Toño, no fueron todas las figuras de Holanda, pero sí fue un muy buen equipo el holandés. Estaban calientes, estaban enojados también, porque por momentos México les dio toque. Y hoy hay críticas muy fuertes para Depay, y para su central, y para Depay, y para varios de los... No es para irnos al ángel, por supuesto, pero sí es para estar tranquilos y confiados en que el trabajo del Tata Martino es un buen trabajo y que puede traer... Y a ver, Raúl, ¿cómo se puede ser Millennial y moderado al mismo tiempo como el señor Cabral? Ya, aclara que ya no soy Millennial, por un par de años no soy Millennial. Tienes razón, Flaco, y vienes de un acertado, güey. Increíble. Fíjense qué curioso, hoy le dije yo en el Twitter las críticas que le hacen en Holanda a Edson Álvarez. Le decían, ¿por qué no juegas así como con México con el Ajax? O sea, volvió la derrota. Le dolió a los holandeses. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente seguimos teniendo poco nombre. Esa es la verdad, ni modo. Hay que aceptarlo. Todavía llegamos a Europa y a México. Pues no. Y entonces les dolió y la gente en Holanda dijo, ¿nos ganó México? Sí, otra vez les ganamos. ¿Qué fue lo que faltó ponerles? Otra vez les ganamos. Y lo de... Fíjate que es una cuestión muy curiosa. Si pueden, trátenlo de ver otra vez. Porque inclusive, digo, la transmisión fue europea, fue holandesa totalmente. Y me parece que el director de cámaras y todos se fueron. Con el hombro. Con lo del hombro. Y ya después, en la entrevista final que hacían en TUDN a Raúl Jiménez, porque ahí fue donde la vi, explicaba que le pegó en el tobillo. Entonces, vi una repetición y sí hay un contacto abajo. Y a mí se me decía muy raro que nadie reclamara. O sea, fue esta situación. Entonces, de lo que parecía no era penal, para seguir con esto que vivimos con los holandeses, pues resulta que sí fue penal. Porque sí lo desequilibra con el toque en el talón. Es por eso inclusive la manera en que cae Raúl. Y nadie protesta. Pues sí, le pegué. Para mí no era penal, pero me parece una discusión irrelevante. O sea, México ganó porque fue mejor y punto. También, sí. Fíjate, aquí nos dice, nos manda un mensaje a Alex Matías Estrada. Dice, ¿por qué conformarnos con el quinto partido? Hay que pensar más allá. Hay material para hacer bien las cosas en el Mundial. Confío en la selección. Talavera muy bien ayer. Jugó al tú por tú. Realmente, o sea, realmente tenemos material hoy para pensar más allá. No en la parte optimista de que yo salgo a la cancha y salgo a tratar de ganar todo. Esa parte la entiendo, pero en el análisis serio que tenemos que hacer nosotros y no inflar el globo, porque luego por eso vienen las grandes decepciones. ¿Tenemos material para ya pensar en más del quinto partido? Es que yo soy de una filosofía, bueno, de una idea, de una forma de pensar, de que no tienes que pensar más que en el partido siguiente. Yo siempre he sido así, de pensar ganar el que viene e ir partido a partido. También sé que es un, puede ser como un eslogan muy futbolero, ir partido a partido, no se ha ganado nada, vamos parte por parte. Pero tiene, de lo que dice nuestro amigo, yo la verdad, en mi larga trayectoria de vida, porque no soy ningún niño como Cabral, los he visto ganarle a todos. Entonces, imagínate que he visto a México ganar en Maracaná, he visto a México ganar en Argentina, he visto a México y a los equipos mexicanos ganar en todas partes del mundo. Entonces, creo que capacidad y calidad la hay, pero vamos por partes y no hemos logrado meternos a ese quinto partido, pues vamos a ganarlo primero y no pensar que en las finales, primero hay que ganar ese y luego ya pensaremos en el sexto, y si se gana el sexto, ya pensarás en el séptimo. O sea, yo no puedo pensar en ganar pasado mañana cuando no he ganado hoy. No, estás también de una filosofía impresionante, Raúl. Es que hay un dato, una estadística que es abrumadora, real, dura, pero es cierto, México, fuera de México, jamás ha ganado un partido eliminatorio a 90 minutos de un torneo FIFA, o sea, de un torneo Copa Confederaciones o de una Copa del Mundo, jamás, uno solo. Entonces sí es importante ir paso a paso, pero sí con la expectativa, el optimismo en su momento, ¿verdad? Porque estamos en octubre del 2020, falta algo de tiempo para acatar, dos años exactamente, dos años y un mes, pero sí hay material, sí hay recursos para pensar que de entrada esa estadística se puede romper y de ahí en adelante, ¿no? Saludos a José Luis López, saludos a Antonio Martínez, Alexis Galindo, nos estaba viendo David Parra, Diego Mauricio, Madair Aguilar Álvarez, destacan el gran nivel de Alfredo Talavera, Antonio Martínez también, se queda con el Tecatito Talavera y a Raúl Jiménez que le faltó el gol ayer, dice, Lucio Hernández, Antonio Martínez otra vez, Carlos Navarro, Iñaki DB, todos comentando de la selección mexicana, gracias por acompañarnos, gracias por escribirnos y bueno, pues de manera individual, no sé, ¿cómo vieron a Guardado, cómo vieron a Héctor Herrera? Se nota claramente la falta de minutos, ¿no? Se nota que les está contando, les está costando tener ritmo más a Andrés Guardado que venía de una lesión, pero yo sigo pensando en que es una muy buena media cancha ahí con Edson. A mí me gustó más Guardado que Herrera. Pero los dos, ¿estás de acuerdo que no estuvieron en su mejor nivel? Pero más lejos, Herrera creo yo de su mejor versión que Guardado, creo. Estoy de acuerdo. La verdad es que los dos saben mucho con la pelota, los dos, y físicamente yo vi mejor a Guardado que Herrera. Hay una jugada que rompe, gana, sale a velocidad muy bien Herrera y se cae solito porque no tiene fuerza en las piernas. Había hecho muy bien las cosas, pero la lectura, lo que saben los dos en el campo, le permitieron hacer cosas a Edson extraordinarias de romper, de cortar, de salir en contraataques que no fueron bien terminados, la manera en que se coordinaban los movimientos defensivos, la manera en que metían a Pizarro a ayudar a las espaldas de Gallardo. O sea, realizan una labor, la verdad los dos saben, los dos tienen una experiencia allá y pesan en un partido como el de ayer pesan y ayudan muchísimo, o sea, sí definitivamente físicamente no están en lo mejor. Yo también me quedaba más con lo de Guardado ayer que con lo de Herrera, pero ninguno desentonó, la verdad, o sea, para que los jóvenes que vienen desarrollándose, que ganen el puesto a estos dos, o solo que sea un bajón físico muy grande que tengan o les va a costar porque juegan, juegan, es indiscutible. Sí, pero no sé, Carlos Rodríguez con su dinámica, Raúl, en determinado momento para mí, para mí, no pienso convencer a nadie, pero si en este momento me dices, pongo a Carlos Rodríguez o a Héctor Herrera, yo me quedo con el de Rayados, ¿eh? Por dinámica nada más. Digo, habrá que verlo, habría que verlo, yo no puedo imaginar cómo habrá jugado Charly, que es un gran futbolista, el partido de ayer, no puedo adivinar, necesito verlo en esta clase. Hablo de hoy, hoy comparando los niveles que han mostrado. Pero no hay que comparar el nivel en Rayados de Monterrey que en la selección jugando en Amsterdam contra Holanda. Pero vi a Carlos Rodríguez en un Mundial de Clubes a finales de año pasado en una dinámica interesante, o sea. Muy bien, arropado por donde que además conocía, arropado por un técnico que lo pone donde le hace bien. Lo que pedías justamente la semana pasada era que les dieran oportunidad a los chavos y ahora estás diciendo que no, que hay que meter a los que ya juegan siempre, que ya no, que regresen a los chavos y que dejen, es más, que regreses al partido, que regreses a Marte, es que dices una cosa, Sarmiento, vas con Blancanieves y dices otra. De veras que ya sé qué televisora te voy a mandar, de veras. No, de veras, escucha bien, escucha bien. Aún nos dijiste que Carlos Rodríguez que prefería ser Héctor Herrera en este momento. Le hubiera sido un buen momento para darle más minutos. No, no dijo eso. Escucha bien, escucha bien. Yo lo que dije es que les va a costar porque lo están haciendo muy bien estos dos. Los veteranos ayer me sorprendieron y lograron. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, ayer me hubiera encantado ver a Charlie, a Córdoba, con Jonathan o Betson, ver cómo resolvían ese problema. Esos tres, en lugar de los tres que jugaron. O sea, pero también me di cuenta que cuando hicieron los cambios, sí, con poco tiempo y todo, cuando decide Martino cambiar totalmente la media cancha es cuando sufrimos, es cuando se nos vienen encima porque además sacó al líder de la defensa. Entonces, a lo mejor, eso es lo interesante, irlos agregando poco a poco y por eso digo, les va a costar porque no es fácil. Lo que saben aquellos lo saben, pero tiene que venir ese famoso cambio generacional que se va a dar. El cambio generacional por eso tiene que vivirlo, estar ahí. Imagínate Charlie platicando con Herrera y con Guardado porque este muchacho también ya estuvo en España, estuvo en el Toledo y platicar con ellos y a lo mejor en poco tiempo alcanzar todavía mejores niveles en base a la convivencia con estos jugadores. Yo sigo diciendo y vas a ver en noviembre el lío y voy a seguir defendiendo que es primero la selección porque en noviembre se viene otro lío y otra negociación porque en noviembre van a volver a ir a Europa. ¿Sabes cuándo? Una semana antes de empezar la liguilla. Una liguilla. ¿Toño? Por eso ya anda de gira Gerardo Torrado. Ya anda de gira negociando desde ahorita. Oye Paco, ¿ya se sabe que los rivales del siguiente mes? No. No, todavía no. Lo que yo sabía es que está descartada Nueva Zalanda. Es así que la habían anunciado mediáticamente. Esa no es el rival. No es el rival. Paco Torrado está en México entonces? ¿Se quedó en México Torrado? Se supone que está haciendo gira con los clubes platicando. Pero a ver, esas charlas, esos cafés tan famosos no sirven para nada porque cuando se acerca el mes de noviembre y los clubes hagan cuentas de cuántos puntos les faltan para clasificar, contra quién irían en cuartos de final, se lesionó fulano. Entonces, tú puedes negociar lo que quieras hoy día. Puedes sacar la lista de viajeros mañana de los que van a ir en noviembre con la selección y van a llegar días previos al viaje y va a empezar una nueva negociación porque tendrá que ver qué es lo que está pasando en la liga en ese momento. Si Cruz Azul necesita puntos, si Tigres está en zona de calificación o no, si el América está dentro de los cuatro, cuántos lesionados tiene Pumas, en fin, ese tipo de cosas. Para entonces va a venir regresando Memo, yo apenas. Por eso, entonces que no negocien nada Torrado ahorita que se espere. está justificando la nómina entonces. Aparte, aparte del sistema de dueño. Está haciendo su chamba. Él tiene que ir adelantando cosas y tratando de ganarle tiempo al tiempo. Tiene razón César, a la media hora se le van a echar encima. Como se le han echado encima a todos los que es tan difícil y que es tan fácil de criticar. Pero ya veremos, ya veremos. Ya lo vivió. Está dando las cosas, pero el famoso cambio generacional se va a ir dando poco a poco. Allí, por ejemplo, qué gusto ver a Romo. Cuando entró Romo y todavía hace una salida con la pelota y la gana y le tienen que hacer un foul que dices, mira, mira los tamaños que puede tener un joven. Aunque fueran diez minutos, los jugó. Los jugó bien. Y eso es a mí lo que me agrada. Y por eso sí me hubiera gustado ver a Charlie y que les va a costar quitar a esos veteranos y les va a costar. Pero qué bueno porque eso es competencia y eso quiere decir, respondiendo a la pregunta que hizo Antonio Nelly, que sí tenemos material. Y que no sea la selección como se volvió en los años más recientes una especie de club. ¿No? Un club en donde se adjudican se sentían intocables, se sentían intocables. No, 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 no se sentían, eran. Eran, eran intocables. Con el título nobiliario de europeo, tú podrías hacer y deshacer lo que quisieras y venir cuando oye, oye, sabes que, para esta convocatoria no voy, pero para la próxima seguro sí. Órale, perfecto. Hoy no vas. No, 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 no. Todavía le tocó el Tata Martino eso, todavía con el Tecatito justamente, todavía le tocó eso. Con el Chícharo. Y lo puso quieto luego, luego, ¿no? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Es la diferencia, ¿no? Qué bueno. Por eso es que, en ese sentido, y lo que vemos en la cancha, con esto redondeamos que sí está en buenas manos la selección mexicana. Sí, luego de eso no. A Martino no le, a Martino no le da la vuelta a la glorieta ni lanza sus versos como el colombiano y otros que han estado, ¿no? Va directo, busca hablar con el jugador, tiene un contacto directo con el jugador y no solamente que lo haga atorrado. El mismo Tata está en comunicación con el jugador, no sé con qué frecuencia, pero está en comunicación con el jugador. Con todos, me mejor irá miedo. Ahora, se perdió el número cuando le avisaron. Fíjate, fíjate que decía Toño y el fútbol sencillo, sin Tata, zona 17 y esto, son todas las personalidades, a mí me agrada más esta, con más sencillez, con más facilidad, pero el trabajo táctico de la selección es interesante, no es tan sencillo. Tiene sus detallitos, sus coberturas, sus movimientos, está bien trabajado, sin entrenar mucho. La verdad que da gusto ver ciertas cositas, no, no, no más es este, venga muchacho, tú centro latero, tú extremo derecho, ayúdame cuando pueda, no, 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 este, hay obligaciones, hay, hay, hay sistema táctico, este, en un parado, que, por ejemplo, cuando no tienes la pelota, para los que les gusta hablar así, cambias de, el 4-3-3, a tener, solamente una punta, porque los que salen de extremos, bajan a, a volantear, y entonces ya tienes cinco, en el medio campo, entonces ya puedes decir, que cuando no tenemos la pelota, juegas 4-5-1, pero, que bueno, que el Tata no, 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 no empieza con esas cosas así, que bueno, que los, los podemos decir, que los podemos decir, pero, pero, para qué le ponemos tanta crema a los tacos, si con lechuguito y jitomate quedan ricos. ¿Señor? No, pues ya me dio hambre Raúl, este, ya vámonos, yo creo que, digo, no sé si hay algo más que agregar, de la selección de este partido, ahora viene Argelia, hablamos de que probablemente, pues vaya a, a rotar, porque son juegos de preparación, son juegos para ver futbolistas, perderemos potencial, no perderemos potencial, debería de mantener la base, para que el récord de actuaciones fuera de casa, pues sea, sea parte de la motivación, porque, imagínate, ganarle a Holanda, luego perder con Argelia, o sea, se le debe dar ese tipo de manejo, o no le debería de importar al Tata, que pase con eso, sino simplemente, dedicarse a ver a los jugadores que él quiere ver. Para mí debe de darle juego a los que llevó, darle más minutos a los que tuvieron poco tiempo, que también es un rival importante, es un rival de, que te puede dar mucho más, que un rival de con Cacafo, un rival de, a los que estamos acostumbrados aquí, en el, en estos partidos amistosos, que, para mí debe de darle más minutos, quizás la base sea el sistema, ¿no? Que repite el mismo sistema con otros nombres, que eso sería lo más, lo más interesante, para que también se vayan acoplando a lo que quiere Tata Martino, dejar a dos o tres gente, a dos o tres jugadores de experiencia, e irlos metiendo a los jóvenes también poco a poco. Ahora, también estos, son jóvenes para la selección, varios de ellos, pero no tanto en el tema de fútbol, ¿no? Ya tienen sus añitos, y, pues va a ser interesante. Y también el tema de quedar bien con los clubes, a ver, te quité, y yo por eso decía lo de Cota, te quité a Cota León, bueno, pues lo voy a poner a jugar también, porque, pues por eso te lo quité, porque quería, quiero verlo más, entonces, para mí sí va a ser, debe de hacer varios movimientos, evidentemente, quitando de lado todo este tema de las rotaciones, olvidándose de toda esa polémica, que no tiene absolutamente ya nada que ver, pero yo creo que sí debe de hacer algo, y no creo que pierda fuerza, no creo que pierda fuerza el equipo mexicano. Puede perder algo de potencial, pero yo, a mí me gustaría ver, por ejemplo, más minutos a Martín en la cancha, para ver si es realmente ese, ese número dos, en el eje del ataque, que pretende encontrar Martín, tomando en cuenta que, lo de Raúl Alonso Jiménez es irrefutable, y el Chícharo, pues este, no da señales de vida futbolística, en los últimos meses, sí me gustaría ver más tiempo, o bueno, eso ya es asunto del Chícharo, este, que por cierto fue el papá, al día de ayer, este, perdió 6-3 el Galaxy ayer, por cierto, 6-3, según él no se enteró, que había, es una locura, el Galaxy, pero bueno, este, bueno, me gustaría ver más minutos a Martín, me gustaría ver más minutos a César Montes, me gustaría tener más minutos en la cancha, a Luis Romo, bueno, no tantos, porque tiene un partido contra Tigres, el siguiente fin de semana, pero, pero sí que le mueva un poquito, entendiendo que estos viajes, para eso son, para encontrar, en lo más cercano posible, un equipo ideal, y alternativas, que son muy importantes, para un proceso largo, que incluye, insisto, una copa oro, una eliminatoria, y una copa de las naciones de CONCACAF, el año próximo, yo creo que podríamos ver a Cota, no, no, no se me haría raro ver a Cota, me parece que puede jugar Jorge Sánchez, no sé si de izquierda o derecha, creo que va a jugar Sepúlveda, creo también que Romo va a tener más minutos, igual que Jonathan, este, Jorge Sánchez, ya soy altivo, altiva, ya lo mencionó, sordo, y por eso, por, te los llevaste también, te los llevaste, se los quitaste también a la América de Chivas, bueno, pues ponlos más, y vamos a ver, vamos a ver a Pulido, y vamos a ver a Lais, eso, te lo aseguro, no sé si le vaya a dar minutos a Arteaga, a Gómez, ya le dio ayer a Govea, que me llamó mucho la atención, que se los diera, a Govea, pensé que, primero iba, a, a buscar con otros jugadores, pero, pero se los dio a Govea, que lamentablemente le pisan la mano, y tiene una herida ahí, este muchacho, pero sí, repito, vamos a ver a Cota, vamos a ver a Sánchez, a Sepúlveda, a, a Lainez, a Lainez, a Pulido, seguro, seguro, pero también, algo que también ha, algo que también ha planteado él, en las conferencias ahora, ya que están en Europa, es, que, no necesariamente a todos nos va a poner, quiere que muchos vayan conociendo, cómo es estar en una selección, y, no, no precisamente, para ponernos a todos, en, en la cancha, ¿no? Es lo que ha mencionado, también en las conferencias, el Tata Martino, y lo reitera ayer, después del partido contra Holanda, o Países Bajos. Las primeras veces, que llevé, al equipo de Televisa, Cabral, no siempre jugó, ¿eh? Enojó. Se enojaba. Siempre, siempre, desde aquel viaje a Oaxaca, desde aquel viaje a Oaxaca, que César Martínez, recuerda muy bien, rompí la concentración, desde aquella concentración, en Oaxaca, saludos a José, a José Inforzán, saludos también, a mi compadrito, a Gerardo Sosa también, desde esa vez, fui titulado, a mi hijo, que también rompió, y a Oscarito Sarmiento, a quien me lo llevé de huidas. Oye, desde aquella, desde aquel partido, en Sudáfrica 2010, cuando osaste, cambiar a Alonso Cabral, por Risto Stoichkov, y que Cabral te reclamó, este, siempre lo pusiste de titular, ¿eh? La crítica, la crítica te lo reclamó también, Sarmiento. Sí, nada más ganamos. Nada más ganamos. ¿A quién se le ocurre, a quién se le ocurre sacar a Cabral, para meter a Risto? Salga Sarmiento. Vámonos pues. Bueno, señores, listos para el próximo martes, tendremos mezcla de evaluación de la selección contra Argelia, y ya la previa de la próxima jornada, porque ahora sí se reanuda el fútbol mexicano, y viene un cierre muy bueno, vienen cuatro jornadas, que van a estar muy interesantes, porque con este nuevo esquema, pues hay cada vez más equipos que siguen aspirando a algo, entonces eso los va a hacer los juegos muy interesantes, al margen de sus capacidades. Oigan, a ver, el partido, ¿qué horas el martes? A la una y cuarto, una y media, una y media. Hay que hacerlo por la tarde o por la noche. Vamos a vernos el martes a las doce, un previo. Martes a las doce, ¿me parece muy bien? Sí. Que sea un previo, para que la gente nos vea, y nos vea el partido. Ándale, próximo martes lo hacemos a las doce. Martes a las doce, previo especial, anúncialo por favor, Toño. Sí, señor. Que tú eres Ministerio de Tecnología. No más de entrevistas. Este, y listo, ¿no? Me parece muy bien. Así que vamos. Entre hoy y mañana, hoy los clubes deben estar entregando a la liga y a la Secretaría de Salud, los avances de sus protocolos en estadios y estados, para definir cuándo se podrían abrir. No se van a abrir los que están en color naranja, solamente se está estudiando la posibilidad, los que están en semáforo amarillo. Por ejemplo, León, perdón, Puebla, ya piensa que ellos podrían abrir el 23 de octubre, recibiendo al León. Pero la idea de la liga es, por la postura de la liga, si abren todos, o solamente los amarillos, y los naranjas no. El tema es que ni América, que Azul, Pumas y Chivas pueden abrir. Ahorita, pero el semáforo puede cambiar para la próxima semana, y se cumple ese trámite. Ya me imagino, ya me imagino la entrega del informe, ¿no? Ya le puse jabón a los baños, por fin. Papel, por fin. Ya los baños, por fin, tienen jabón. Ya los baños, por fin, tienen agua. En fin, está bien. Ya los trapeamos. El tema es, el transporte público. Investígale por Mazatlán, porque Mazatlán ya tiene autorización para el béisbol. En el béisbol, en el Pacífico, ya va a haber público. Sí. Ahora, en la NFL, por lo tanto, no le pueden prohibir al Mazatlán no tener público. Claro. Entonces, el Mazatlán es de los equipos que primero hay para que Tomás baile y todo aquello. Para que Ricardo le haga su música y todo. Bueno, señores, no le toques ese tema. Nos vemos el martes a las 12. Saludos. Nos vemos el martes a las 12. Cuídense. Tres. Srinas.